El fogo más grande del edificio Y entonces, amor, aunque lejos el corazón Amar es un engaño y yo también Por más o más y más sin ti La la tarde de tu piel De tu humildad, de tu ser Siento que la vida se nos va Y que el día de hoy vuelve más Después de esa la la vuelta No sacamos, espera bien ya La locura apasionada Queda poco Y entonces, quiero y te quiero ver Más levantando al cielo Y no puedo reventir de este amor Yo me abrigo con este amor Que me recuerda en su corazón Amar es un engaño y yo también Por más o más y más que La la tarde de tu piel De tu humildad, de tu ser Siento que la vida se nos va Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más Y que el día de hoy no vuelve más No quiero y te quiero Y que el día de yo Amor, no me arrepiento de este amor, que me refuerza el corazón, amare su vida y yo te amé, no te deja jamás imaginé, para la tarde de tu piel, no quiero mirar de tu ser, no siento que la vida se nos va, que te mire hoy, no pruebes más. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!